Cruz del Chalpón, saludos Para mí, gozando Tene y tres, amigos Para todo el Perú ¿Por qué eres necio corazón? ¿Por qué te empeñas en amarlo? ¿Por qué eres necio corazón? ¿Por qué te empeñas en amarlo? ¿Por qué siempre tú te enamoras De la persona equitada? ¿Por qué siempre tú te enamoras De la persona equivocada? Sabes que él no te merece ¿Por qué te empeñas en amarlo? Sabes que él no te merece ¿Por qué te empeñas en amarlo? Tú no eres sorrespondido Nunca me digas un cariño Tú no eres sorrespondido Nunca me digas un cariño ¿Por qué eres necio corazón? ¿Por qué se creen por amor? ¿Por qué eres necio corazón? ¿Por qué se creen por amor? Algo que diga la razón Que evitaremos el dolor Algo que diga la razón Que evitaremos el dolor Una vueltecita a todos Una vueltecita a codinos Las manos arriba Y a esa vuelta toda la gente va a salir Se logra el vino Para mi primo Segundo Guayama Por qué eres necio corazón? Por qué te empeñas en amarlo Por qué eres necio corazón? Por qué te empeñas en amarlo Por qué siempre tú te enamoras De la persona equivocada Por qué siempre tú te enamoras De la persona equivocada Sabes que no te empeñas en amarlo Sabes que no te mereces Por qué te empeñas en amarlo Tú no eres correspondido Nunca me digas un cariño Tú no eres correspondido Nunca me digas un cariño No sé en ese corazón Mucho he sufrido por amor No sé en ese corazón Mucho he sufrido por amor Haz lo que diga la razón Y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón Y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón Y evitaremos el dolor ¡Samatía Zaybón! ¡Samatía Zaybón! ¡Y prueba conmigo!